La verdadera bichota, papi Ya tú sabes Esta sale a la bico, en brujas de me cagueo Estás listo hasta el cabrón Levántate, muévete y vuela Con mismas sesiones By DJ Kana El perreo nadie lo podrá parar Dale que hay taqueo Quieres perreo, quieres perreo Dale que hay taqueo Ay, papi Estaba loca por probarte Darte los besitos Yo, ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Decirte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay, papi Yo no ando con nadie Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Quieres perreo Estaba loca por casarte Darte los besitos Uff, qué chimbo un verso de Maldi. Sin Maldi no hay perreo. Yo la apreté en la disco como nadie la apretó, gatita mansa. Pero gatita se me reveló, me dijo que el alcohol todo el miedo se lo quitó. Que debajo de la parda nadie sabe si le está beso. Ella creía lo que quiere, ella creía lo que exige. No me eches la culpa, ya te dije. Que yo en verdad no está bien virao y a ti nadie te corrige. Llega a la casa pa' que te cobijes. Que te quiero dar, masaco deba que salga. Ya me lo tienes. Como te encanta el chimbo de tu eres Aditi. Te gusta que te lo reces como la cinta de Yankee. Rompe, rompe, rompe. Rompe, rompe. Rompe, rompe. Rompe, rompe. Rompe, rompe. Rompe, rompe, rompe. Rompe, rompe, rompe. El cuerpo llaro. Rompe, rompe, rompe. 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 Let's go. Más puro se limita a la hora de romper su bumbú. Más caliente que surra y truco. Enséñame si tienes la actitud, mami. Daddy go, daddy go, daddy go, go. Tiempo. Llegó el momento, baby, de meter el control. Remarame ese cuerpo, mamá. Yo te juicio. Súbe ese temperamento. Dame el movimiento. Lento, lento y llaro. Rompe, rompe, rompe. Crenguillado. Rompe, rompe, rompe. El cuerpo llaro. Rompe, rompe, rompe. Crenguillado. Ruuu. Rompe, rompe, rompe. Break it down. Rompe, rompe, rompe. Tiempo y llaro. Rompe, rompe, rompe. Break it down. Boy, go. Boival. Boy, chillin tranquilo. That's right. Buscando una gaza que traen. No escondas todo eso que traen. Yo, baby, que la que hay. Boy, chillin tranquilo. That's right. Buscando una gaza que traen. No escondas todo eso que traen. ¿Qué pasa soy yo? En la guerra, pensaste que este rumbo, no va a dar freio de ese guillete de calfei, que era una huelita, no vete ni a mi fe, no da pa' na' conmigo, ta' frito leiche que el swing, que se le pega a to'a la nena a cunguitrín, yo soy la pesadilla de todos los trin-tín, que se te acabó el magazine, confío, no te maquillé pa' del interi, dale te rompe, 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 bien guillado, rompe, rompe, ese cuerpo ya lo rompe, 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 are you ready? rompe, 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 break it down, rompe, 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 let's go. Ella anda sola, sola, tan bichifoca y que boto la bola Uh, tan todo en bau que me explotó la chola De aquí pa allá como si fuera ola Buenas noches señora Usted anda sola, sola Usted anda sola, sola Usted anda sola, sola Usted anda sola, sola Estoy haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no se da igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y ella haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Amanecí en la playa, después de parte botellas Y a mi lado la mujer más bella Seguro que no estábamos con tanto estrellas Así que bien la pasamos los dos Amanecí en la playa, con ella tirado en la arena Por un momento pensé que era una sirena Y nos sentamos juntos para ver salir el sol Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos ni lo imaginamos Pero así sucedió Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos ni lo imaginamos Pero así sucedió Esa noche que con ella salí Nunca lo presenté Pero lo que pasó quisiera volverlo a vivir Estar con ella en la playa como aquella vez Que nos dejamos, llevamos deseos de la piel Eso que nos pasó, nunca se me olvidó Dejo de ser mi amiga esa noche de pasión Y como hago yo, si ya no puedo aguantar las ganas de hacerle loco Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, 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 oh Nunca lo pensamos ni lo imaginamos Pero así sucedió Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera, se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo Ni va a chingarte como yo Y ahora quieres que me quede tranquilo Si un igueputa me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos todos mis coches Todos los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba pato pa' que fumes, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte Yeah, yeah Yo no te deseo el mal pero vas a pensar en mí Cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentía Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendía Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños Y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree El resto de la gente Quizás soy masoquito Solo tengo mala suerte Le pido adiós A ver si contigo me ayudas No pienso llamarte Te aclaro la duda Yo quiero ser libre Igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro Te hiciste la muda Quería atención Y yo te puse en el centro Quería mi corazón Y te lo puse en descuento Me pediste el 50 Y yo te di 100% Me pediste un reloj Y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando Que tu mensaje llegara Me comí otro culo Pero pensando en tu cara Quédate con la culpa Y también con la ropa cara Y recuerda que la traición Con traición se paga Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tu solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tu jugando a la inocente Mezclando DJ y Tandy Hoy voy a beber Y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después Para hacerte mi amuel Es que no sé por qué Cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer Te quiero comer Te quiero comer Y te quiero comer Y te voy a beber Y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después Para hacerte mi amuel Es que no sé por qué Cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer Y te quiero comer Vieron que ella no quiere la rosa Ella prefiere la botella Después que se enteró Que la traicionó con la fulana aquella Ahora todo cambió Su vida cambió El booty le creció Si sola estética y me hace creció Yo doy que la rompo Yo doy que te rompo Baby, caíle Perco, tráeme pa' Romparte como ella Voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones Yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Ven, caíle Perco, tráeme pa' Romparte como ella Voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones Yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte, ma' Como cuando te doy Vienes o voy Ella vive en Toy Story Subiendo Story con los Toy Va a perderse aunque le suene el grillete Y dejo el novio porque no está por billete No me importa cuánto gaste Pero valió la pena pa' tenerla desnuda en mi mente Pa' esa guerra yo me liste Y la gané porque no te fuiste y te viniste El que habla claro siempre gana, no el que engaña Y el que engaña pierde porque no habla claro Yo siempre le hablo claro, ella me dice agua Porque soy transparente y también porque mojo Hiciste que pecaras con los ojos Y quien resiste tentación con un antojo Yo voy a apagarte el fuego, voy vestido de rojo Con la manguera voy a entrar por tu ventana Baby, si quieres mejor Ven, caíle, perco, tráeme pa' romperte como a ellos Voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Baby, caíle, perco, tráeme pa' romperte como a ellos Voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Ven, tres letras, la L, X4 Baby, sinfónico, presión en los controles White live, elija, dime si, llama Yo voy a la lombo, yo voy a la lombo, yo voy a la lombo Hey, baby ¿Cómo te vas? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única Que puedo dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas Lo tuyo y mío era real Yo pienso en ti incondicional Lo que haría que tuviera final ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados La única fue que yo te di un besito Estamos en la peja, en la pared pegadito La noche es nuestra, la noche es muy bonito, mami Tú siempre acuerdas porque sabes que eres pa' mí Quédate un rato, quiero chingarte infinito Oh, 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 oh Tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad Mami sigo grave Y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe Darte un besito bien suave Toma la llave Toma la clave Hazme el amor y que se empañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Del calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer Escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami, yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, easy Dicen de ella que no puedes tenerla Ey, ey Voy de punta blanco con la bata Millonaria con jubis barata Yo me quedo bien con una whitey 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 Yandel ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara, deja que mis labios te toquen Mami, la leyenda Que la noche no se arropa y si comer no es un error que tu cuerpo se equivoque Conmigo Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Baby, no miento cuando te digo Que yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo de El calor de nuestros cuerpos encontrados Mami, la noche pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro quebrón Cruzamos mi viaje ya despechada Se me acercó y terminé tocándote el punto ¿Qué eres? Tú gritándome Enotándote Cuando, cuando Era Junto ¿Qué eres? Tú gritándome Enotándote Cuando, cuando Era Te pido que no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te he cosido Y a ninguno quiero tocar por estar contigo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer A.M. A.M. Cuando la toque hay adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Baby sin miedo dale pégate Y mátame Rózame A mí me mata cuando me dices bebé Como to' lo tienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Actué y la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Y engancha a tu cara en tu punto G Yeah Ese culito me pide que lo esté Yeah No me olvido del perreito en el mes Yeah No necesitas que ninguna le enseñe Y que era como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te chulaste desde que te di Dale, súbelo, sí Porque el ascensor es suave Y se te puso húmedo, yeah Tírame por Instagram No me gustara el número Dale, súbelo Prendemos la cama en fuego aunque ya fuémonos Y el que jugo con ella sabe que fue un error A ver los videos cuando quieras, súbelo Y te estoy querida Creer Tú gritándome Enotándote Cuando, cuando Pandonera Junto a pie Tú gritándome Enotándote Cuando, cuando Pandonera De canción que llega de los pueblos salvajes No nos comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue la insta La bebecita sabe que ni nadie es como yo El único que la activa a su punto es soy yo Dime Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Si te estás perdida ¿Qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l G no para el vacilón Baby tú eras real Las otras platico Usiste hasta aliento a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día Yo fuimos a 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Si no falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté No todas las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Ay, vamos pa' la cama, dime que hay Ay, vamos pa' la cama, dime que hay Christmas Session by DJ Kandu Ay, un perreo con Leano Raui Ibrahim Hoy yo quiero cogel una loquera, cogel una loquera Guay, al porto a la disco, guay, al porto a la disco Ya Ay, 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 cetera Ey Tu estas chucky Cara linda, a veces media pute Tu gato te dejo, sale en la disco Cabron que es rookie Funte en 4 maneja la nalga Se vio el gistro debajo la falda Enzaca, el melano se tarda Siempre dulce, nunca sabe amargar Boto en olvido prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre con los comandos en la cartera De la hija putra fue la primera, yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse en un casco De Carolina a un bella con ato Yo que falle el oso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero comer una locera Cogendo una locera Voy a ir por tu a la disco Voy a ir por tu a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi mai Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy y te simota, chumbarme con una gota Y si esto fuera viña del mar, ya tengo pa' la gaviota Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamo' y la gata no se riega Chambonean, pero no me matan como mega Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y que nada me entretengo Bajando la Nike for y tú sin dividendo No viven su vida y yo los entiendo Mirando los bleachers, Miguel es de Metiche Quiere que me encapriche pa' que me la chiche Chiche, hace tiempo le pagué el switche Más que sea bicha, le está prefiero a bicha que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertarle en otra cama que no sea la mía Y mande al carajo a Miguel, si es tremenda porquería Ay, un perreo con Leano Raui Ibrahim Ay, vamos pa' la cama Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Rápido llega y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami no quiero que quede en un casi Contigo siempre quise más En la cama me da que rey cuando terminamos pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinando una manera que ver no apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule A ninguno le dice esto, mejor circulen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueco en mi mente pa' que te mude Llévame por el mar Hoy te traigo mis islas para hacer lo visto al mar Se fue está caliente pero el corazón frío esquimal Dale, cállate pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente Y no fuma pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinando una manera que ver no apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Sería como el Lazy LeBron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica cómo la mueve estancada Renza de ese cuerpito de tanto ir a la playa Las congresas chinofayas Te pediría de rodillas que nunca te vayas Te darás cuenta cuando ninguno de estos bojos de la talla, yeah Mami, otro así yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno y siempre nos pasa lo mismo, yeah Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás, sí Mami, no quiero que quede nunca así, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón De nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos ¡Gracias! 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 Tad la idea de español No sé si es bueno o mal hacerte I wanna know you more Yo tamén quiero conocerte Me dice when I know you more Hello baby nice to meet you To keep it real I feel that I need you Tu eres de pedir permiso Se va de rumba sin compromiso Te muevo aviso Yo la quisiera entender Tengo que pretender Que se to' lo que me dicen mami Trae weed pa' aprender Ya tú te dejas que ver Tiene una amiga que le traduce Ella sola se lo introduce Dinero ella también produce La suba a Buenos Aires pa' que baile Y ese cuerpo use Las chanel te lucen Ey, yo soy amante a la latina Pero estoy pa' usted A mí me encanta cuando me mira Y pregunta what you say They say when I know you more Pero no logro entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Te hablo en inglés o español No sé si es buena o mala suerte They wanna know you more Yo también quiero conocerte Hablamos con el traductor Yo también quiero entenderte Te hablo en inglés o español No sé si es buena o mala suerte Eh, I wanna know you more Yo también quiero conocerte I wanna know you more De diferentes culturas De diferentes raíces Noto que me tienes ganas Aunque no entiendo lo que dices ¡ shoulda. He uh, he uh, he uh, he uh, he uh, he Baby love me, baby love me Understand me, girl Eh, he uh, he uh, he Mi futuro está aquí y te incluye también Tengo tanto estilo y tú tienes flow Te gusta lo electrónico y a mí el demo Me dice I wanna know you more Pero no logro entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Tu habla de inglés o español No sé si es buena o mala suerte I wanna know you more Yo también quiero conocerte Me dice I wanna know you more Pero no logro entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Tu habla inglés o español No sé si es buena o mala suerte I wanna know you more Yo también quiero conocerte I wanna know you more I wanna know you more 250 que no haya vida I wanna know you more I wanna know you more I wanna know you more La verdad Hablamos un con ron con ese bate Dígame usted Si me permite que lo desvarte Quiere que el vienturón te lo desate Damos luz verde Y se va a bajar la bandera, activo pa' empezar la carrera. Tú estás muy lento, creo que me tiende en primera. Dale fondo, papi, acelera. Disco el Tariari, pa' no meterle gasolina. Te pa' Rariari, sabes que malina se esquina. Que no pongo el Tari, que esta noche no se termina. Y si en ese Tari, los Tari no mue' la ventina. Y dentro de los famosos amamos un party. Los cuerpos bailan, así como que dale don Tari. Los ojitos que se rompen los quichales. Espectagerando mi estimo visual. Mezclando DJ y Tari. Como un automático, semi-fanático. Cómo se siente si rebotan los dramáticos. A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Como un automático, semi-fanático. Cómo se siente si rebotan los dramáticos. A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Sigo pegado de tu arena. Están desaltándote como un aire. Con mi chico lo sigo caliente en el aire. Y es como tiene boca que tengo comida. Y como el Tariari, cuando me trae gasolina. Esparraria ahí. Sabes que es Madrid en Argentina. Que uno con el país. Que esta noche no se termina. Y si a veces ahí. Lo estacionamos en la esquina. Como un automático, semi-fanático. Cómo se siente si rebotan los dramáticos. A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Como un automático, semi-fanático. Cómo se siente si rebotan los dramáticos. A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. No se si es el alcohol lo que me tiene es confesando. Lo que estoy sintiendo desde hace rato. Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo meto también Jure que no me iba, venimos Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que era el medio Yo de bandido fresco, yo te lo quito Dije que solo, cabernos ratitos Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratando las piernas No me gustaba dormir con nadie, ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite, cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los he dejado No quiero saber de ninguno más, me siento bien con lo que tú me das Pero no sé qué me ha pasado, me ha ganado, por ti no tengo ganado A todos los he dejado, sí, en mí tú los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más, me siento bien con lo que tú me das De que eso te vas, ya tú verás Pero juré que no me ha ganado, de ninguno Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio Lo he dejado un día fresco, yo te lo quito Dije que solo, solo, una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol lo que me tienes confesando De lo que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto Tampoco será la primera, tampoco será la última Pero como yo quisiera que sí que fuera la única Que le presento a mi familia y a mi gente Cáele pa'l party pa' quien te en otro ambiente Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu best Hoy bajo el noche de ser A ti te gustan isleños, venga dale, niégate Que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu best Yo no me frunza ese Yo a ti te gustan isleños, venga dale, niégate No quiero ser otro más en tu lista Empezamos bellaqueando por Insta Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria No sé nada baby, yo soy turista A mi voy, el clima cálido Llegamos en el party Vos nos ven y quedan pálidos Mi gente ya la examinó Siempre que salimos, aunque la llamen anónimo Eso no le cambia el ánimo Antes de ti después habrá mal Pero olvidarte yo a ti amar Me dijo que la excita mi voz Le hablo al oído y la dejo mal Quiere que yo la saque a ganguear Ella por nadie piensa cambiar Está con su equipo alzando la copa Como que ganaron el mundial Y cada vez que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza, en playa del inglés Yo no quiero ser tu dueño No me frunza el sed Yo a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza, en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy va a haber noche de sex Y a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Te gustan isleños Y a mí me gusta que te gustemos Dime cuántas son Para que con el combo la busquemos No debes que se ríen venenos Entre tú y yo Todo fluido Quieres irte de viaje Entre París o New York Pero siempre volvemos Y estamos chill Llegamos a la isla y fumamos Y yo te consigo los cojones de mi guachonete Porque pregunta que haga pa' ti tengo un sí Si te propongo que te mueves Yo no sé qué me dirías Pero hueco, tienes de sobra en mi mente Solo te pido que no dudes Y que si tú en mí confías Sentirás una vibra diferente Y cada vez que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Yo no me frunza el sed Yo a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Si te veo Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy va a haber noche de sex Y a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Mike Towers, bye bye En metal Que vedo Se dice que soy un perro Que siempre ando sin preocupaciones Y que eso no es vivir Yo sé que ellos están esperando Que las tentaciones se apoderen de mí Y dale raca que yo me dejo No nací pa' consejos En el party saco un espejo Y no es pa' verse el reflejo Mami yo soy un perro bueno Ni ladro ni muerdo Pero si salta ese pendejo Me va a hacer sacar la rabia Yo estoy pa' eso Mientras pienso en fumar y beber Muchos perros pa' tampoco eso Como sea vamos a resolver Y te voy a caete Soy buenecito No trafico Soy cantante Pero vamos a ver al suegro Y pregunta por mi colgante Cuando vamos en el Q5 Nos paran los agentes Preguntan si el coche es mío Sonrío y les doy los papeles Yo no leí esta vida Esta vida me lío De por vida con mis perros Con todo mi flotón Se muerde el labio y me baila Se le pega el pelo al globo Moriría sonriendo Si ahora me llevaré a Dios Se dice que soy un perro Que siempre ando sin preocupaciones Y que eso no es vivir Yo sé que ellos están esperando Que las tentaciones Se apoderen de mí Y estoy pa' eso Y el candy Mientras pienso en fumar y beber Muchos perros pa' tampoco hueso Como sea vamos a resolver Y te voy a caer Me tachan de delincuente Y yo no hago esas vainas Mi delito vigente El amor a la parranda No sé qué hice ayer Que tengo en tanga Al lado mío una piba Rubia con la uña larga No vete, habla, ni habla Papi, ¿qué te ha dado? No es mi culpa que chingue Menos que un perro amarrado A ella le gusta que cante Y por eso ando entonado Yo soy un cazador Y a ti te dicen el venado Se dice que soy un perro Que siempre ando sin preocupaciones Y que eso no es vivir Yo sé que ellos están esperando Que las tentaciones Se apoderen de mí Y estoy pa' eso Mientras pienso en fumar y beber Muchos perros pa' tampoco hueso Como sea vamos a resolver Y te voy a caer Y te voy a caer Vamos en fumar y beberos por chupar Y estaba buscándome en un party sin señal Y estoy perdido en el club buscando donde respirar Vieno que me entienda alguien Que ahora he conocido mucha pero amigo nadie Dale, caí, dale Perdí la dirección a casa Ya no sé volver ¿Cómo hago pa'l tiempo retroceder? Es una noche más Es una noche más donde las horas se van No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa mami Por favor perdóname No había señal en el party Por eso no te llamé Y estaba buscándome en un party sin señal Y estoy perdido en el club buscando donde respirar Vieno que me entienda alguien Que ahora he conocido mucha pero amigo nadie Dale, caí, dale ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa mami Por favor perdóname No había señal en el party Por eso no te llamé Perdí la dirección a casa Ya no sé volver ¿Cómo hago pa'l tiempo retroceder? Es una noche más donde las horas se van Arranqueando un papel con tu nombre En las oberas de San Juan Dime dónde estás amor No hay saltero, mi doctor Que me arranque este dolor No puedo más Necesito tu calor Ver la vida de color Sin ti se apaga mi sol y apura Estaba buscándome en un party sin señal Y estoy perdido en el club buscando donde respirar Y en lo que me entienda al ser Que no he conocido mucha pero vio nada Ya estaré en mi ley No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿Dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila incendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Sale a la disco a bailar una vida virtual Chequea como se maneja Chequea como se maneja Chequea como se maneja Yo la rescato siempre y que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta la carne conmigo la mata Ya llega fácil sin el GPS a mi japa Yo la rescato siempre y que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta la carne conmigo la mata Ya llega fácil sin el GPS a mi japa Cuando hubiese culo le diré hacia Dios Al fin escucho mi plegaria Vida de artista y tú de universitaria Tú de PR pero ya de Canarias En mi cama te doy una vacante bebe Dime si quieres ser mi becaria Eres droga pero todo si se me ha hecho necesaria Pa' llegar a mi ya pa' no le hace falta ni jipi Los 15 skinny mami en el que ella vive Ella se prepara en casa dejó la timidez Eres la baby con lo que soñaba mi niña Y nadie niega que tú estás bien dura Las curvas marcadas, pequeña la cintura Tiene tatuada, la espalda es una luna Fuma pa' olvidar a esa boquena le suma Y su marido le espera siempre en casa enfadado Le pregunta dime dónde has estado Y ella no le responde aunque tiene mi nombre En su mente hay el polvo tatuado Y yo la rescato siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta las ganas y conmigo la mata Ya llega fácil sin el jipi deja mi japa Yo la rescato siempre y que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta las ganas y conmigo la mata Ya llega fácil sin el jipi deja mi japa El perro está de moda que no le hable en de bodas Ella se portó mal y tuve que amarrarla con soga En la cama se graduó y tuve que ponerle la toga Ella dijo que quería algo relax y yo la puse a hacer yoga A que le pelea llega sola directo a mi apartamento Buscando de quitarse y ese es mi departamento Ese cuerpo es perfecto dime quién fue el arquitecto Ese culo está caro pero a mí me da descuento Me sobran razones pa' darte sin condones Te perdí ya una vez culpa de malas decisiones Por darte estoy ansioso tú mirando y yo nervioso Se fue por ropa subió desprecio como un coso Y yo la rescato siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta las ganas y conmigo la mata Ya llega fácil sin el jipi deja mi japa ¡Gracias! 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 Una relación de dos Porque perdono te y le perdona a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que me amanecaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando Por las calles que me besaste Oyendo las canciones que me amanecaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Por las calles que me besaste Oyendo las canciones que me amanecaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide El cual es pido a Dios que me cuide Fue culpa tuya y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de los que un día fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero está derribando ya De lo que había ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Que está frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez Que esa ya la vi Ya la vi Yo te quiero Pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo buscamos increíbles Se volvió rutinario No me saben alabar tus labios Ahora es todo lo contrario Lo peor es que No fue culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me valía Tú sabías que esto pasaría De lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de los que un día vivo Estaba corriendo por alguien Que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero está derribando ya De lo que había ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Que está frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya Lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de los que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me valía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de los que un día fuimos Ey, ey, ey Un lugar Un lugar ¡Suscríbete al canal! 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 Mezclando dj y cany 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 Mizclando dj y cany ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!